Bueno, aquí pueden ver a una iguana seca, chiliana seca, que fue a conseguir unos palos. Miren ustedes, ahí se comprueba el amor que tiene Pimpocho por la paola. Le fue a conseguir unos leños verdes para que lo pusiera en forma de una parrilla. Y miren que gran airezo tira para que su juego siempre esté ardiendo y quedó como una chiliana seca, miren. El tomate que te pedí y la zanahoria. El tomate. Tomate, la pastillita de Alcádez. ¿Cuándo? ¿Cuándo? La diarrea. El tomate y la zanahoria. De cocinero va a tener Pimpocho hoy. Y mira, Pimpocho no cocina, pero hoy con placer a su amor le va a ir. ¡A su amor! Hacenle la zanahoria y la zanahoria, por favor. ¿Qué? Bueno, ahí está el Brandon pelando. Limpiando la acelga. Acelga. La acelga. ¿Compraste la zanahoria, dijo Brandon? Sí, la compró. ¿Qué es eso? Y un tomate también, dijo Pimpocho. Bueno, ahí va a ir Pimpocho a lavar la zanahoria. Desde aquí lo podemos ver. No sé qué es lo que voy a comer. Yo creo que va a ser comida para iguana también. Acelga. ¿Cómo es? Chiliana seca. Chiliana seca va a comer. No, ustedes a mí me encanta la acelga. Dani, ¿tú la has comido? No, nunca. Nunca he comido acelga. Ni yo ni sabía que existía esa vaina. ¿Sabes cuál es esa? La que me preguntaste aquel día en la despensa. Pero, ¿sabes? Nunca la he comido. Ay, ay. Ajá, me preguntaste. Hay un conflicto en mi estómago. ¿Qué? A ver, están peleando. ¿Están peleando? Están peleando las locas de mis tripas. Cuidado, Paola. ¡Puuh, chica! Y por qué eso ahora sí le haces? Viene a la Paola, mucha. Mira, ella quedó pelada. Quién se la mira, va. Pilas. Pilas. La zanahoria, ¿ves diría la acelga? La acelga. La paola, eh. Paola. Puh, chica, Paola. Qué nivel el tú. Paola, y antes de entrar a la pupusiría, ¿qué es lo que vendías? ¿Ropa? Siempre te has dedicado a eso, a vender, a la venta, a lo comerciante. Comerciante. Comerciador va, comerciante. ¿Cuál? Ajá. Alguien que se dedica a vender. Así dice la señal de conta. Dale, pues. ¿Quieres que lo haga yo? No, yo creo que ya. Sí, porque si no, mucha zanahoria va a salir. Ajá. Sí. Y el tomate deberías de picarlo. Le echan cebolla también. Ah, voy a lavar el tomate. El tomato. Tomate. Ay, ya estoy diciendo otra vez, promocionando esta vaina. ¿Cuánto tomate tienes, Paola? Uno. ¿Tanto cuesta, vos, Cholopo? ¿Esto? Sí. Es que lo que pasa es que hay que quitarle esto. El hilo. El hilo de la momia. ¿Para que quede así, mi? Ay, no sé, pero no te pones. Ah, bueno. Mira, Paola, pues. Ay, yo, nena. Esto va abajo. Mira, ven. Pero es así. Pone el palo. El nombre, el palo ese, ve, va abajo. Sí. Ay. No, es que el satén iba cruzado porque... Ahí está ya. Tengo que volver a estar ahí. Tantos conflictos. No, está encendido. Apurate con el tomate porque ya... Aquí está, ven. Apurate. Mira, ven. ¿Ven ahí, Pe? ¿Cómo? Te voy a enseñar cómo menea un hombre. Mira, ven. Una bota al sartén. ¿Ven? Sí, uno como que si no pudiera hacer esto. Si uno de hombre tiene que aprender a hacer un montón de cosas. Por ejemplo, dormir más que la mujer. Sí. Sí. Ah, mucha. Ayer estaba tocando yo la infidelidad. 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 Con una, con una, con una muchacha. Sí. Sí. Estábamos tocando lo de que quién era más fiel, o el hombre, o la mujer. Y la mayoría de veces le echan la culpa al hombre, va. Ajá. ¿O qué opinas, Bodani, que el hombre es más infiel, o la mujer? Pues depende, fíjate. Porque hay, hay personas, bueno, mujeres, no todas, pero hay mujeres que yo creo que es como que es la edad, o no sé. Sí, pero entran en un, igual que los hombres, entran en una etapa donde no agarran nada en serio, ¿me entiendes? ¡Me está pegando! ¡Sancu en la pierna! Ajá. Y entonces, tanto como la mujer y el hombre entran en una etapa en la que no agarran nada en serio, va. O sea, ahí es donde va la infidelidad. Pero la mayoría de tiempo siempre el hombre nunca pasa esa etapa. Ajá. ¿O sea que le echas más la culpa al hombre? Sí. ¿Vos, vos pensás, vos, Paola, pensás de que los hombres somos más infieles? No, muchas, este, ambas personas somos infieles. Yo le ponía, esa es mi amiga, va, dijo, dijo de que nosotros los hombres, ya sé, pero las hormigas también quieren arroz, no solo nosotros. Yo le dije de que tuve en mi amigo, de que él fue chofer de trailer. Ajá. Obviamente, los choferes de trailer trabajan altas horas de la noche. Ajá. Mi amigo era chofer de trailer. A veces salía, espérame aquí, aquí. A veces salía hasta la una a la madrugada. Y su mujer trabajaba en el banco. Salía a las cuatro de la tarde. Y el hombre llegaba, mira, a la casa, va, vos. Uno de hombre va cansado. Pásame el agua. De tanto manejar en el caso, mi amigo, el agua. Y que si de que cuando llegaba a la... Aquí está el hoyo, ven. Llegaba a la casa. La mujer durmiendo, va, vos. Obviamente, porque ya era la urna a la madrugada. La mujer durmiendo. Tu caras, mi pollo. Es que no estuviera despierta. Están haciendo vicio. A la una a la mañana. No, mi papá. La mujer durmiendo. Y el cómo se llama, sin comida para el hombre. Ah, entonces está mal. El hombre llegaba con hambre. O sea, y tanto sexualmente, pues. O sea, uno tiene... El hombre llega con ganas, va, muchach. Y la mujer le quitaba. Quítate aquí que estoy cansada. Ay, déjame dormir, le decía la mujer, va, vos. Y no se ponía... ¿Por qué no se puso los zapatos del hombre? Porque le quedaban grandes. Porque le quedaban grandes. El hombre llegaba cansado. Mas, sin embargo, él tenía que cumplir como hombre. Ya en la cama, pues. Tenía que sacar fuerzas. Y la mujer... Y el hombre iba con toda la intención. Y que le diga, quítame las manos de encima. Estoy cansada. Déjame dormir. Ay, hacerte para allá. ¿Por qué no compraste comida allá? A uno de hombre le meten tantas cosas en la mente. Mente va. O sea, la mujer lo dejó atender bien. ¿Qué si mi amigo se consiguió una amiga que lo atendía bien? Y todo, ya sea en la cama. Y tanto en comer. ¿Por qué se la quería? Y todo. No, pero o sea, la misma situación lo obligó a buscar a otra persona. Yo pienso, ¿verdad? Sí, pero le había tenido paciencia. No, no se va a levantar la mujer. Paciencia, fue de un año. O sea, ahora ya estaba ella en su quinto sueño. ¿A quién le va a gustar que le despierten a la una de la mañana? Y solo para chichifiqui. Nena, pero tienes que cumplir como mujer también. No, yo tampoco. Pero no creo que no haya tenido ni un día de descanso. ¿Tampoco para disfrutar? Solo los domingos. El domingo le hubiera dado todo el día. Para cubrir la semana. Ay, no hombre, no apuro de eso. Yo creo que es injusto también, ¿verdad? Porque así la mujer también tenía su trabajo y todo. Y como para levantarse a la una de la mañana. A desgastarse. ¿Cómo que no? Dice que la mujer no tomaba la iniciativa también. Ajá, entonces al hombre le quedó de otra irse por otro rumbo. Hay que ser razonable también. Bueno, yo estoy... ¿Vos por qué has sido infiel? ¿Por qué has sido infiel? No, hombre, a él no has sido infiel. A él le han hecho infiel. No, no. No, he sido infiel también. He sido infiel. Fíjate que no es lo mismo estar casado que ser novia. No, hombre, en una relación de noviazgo, ¿por qué engañaste a tu novia? Le engañé. ¿Te tomaste agua así? Sí. A ver, ah, porque me sentía acosado. ¡Ah, tu carabas! No, hombre, ¿en serio? ¿En serio te sentía acosado? No sé, pero las patojas siempre me dicen... No, no sé, yo soy feíto, soy flaquito a muchas veces, pero tengo lo mío también. Las patojas siempre... Y Nelson, tiene lo de él también. Uy, no, Paola. Y lo de esa vez, ¿qué más? Las patojas me dicen a veces, uy, guapo. Y yo le digo, ¿de dónde? ¿Dónde vas? Ay, mira, Dani, pásate por acá, porque... Pásame la... Ah, pues sí. ¿Por qué he sido infiel? Pues chica, yo decía un momento así, a mí mucha... ¿Por qué? De veras, ¿por qué he sido infiel? Mira, pues si tenés a tu novia... O sea, vos la elegiste, vos quisiste conquistarla y todo, entonces, ¿por qué engañarla? ¿Por qué engañarla? ¿Qué eres así? Porque, imagínate... Nunca me he puesto a pensar en... Mira, vos escogiste a la chava, porque te gustaba. Vos le pediste que sea su novia. Supuestamente vos la amas, entonces, ¿por qué engañarla con otra? Yo voy a confesar algo. Cuando estoy enamorado, significa que yo amo a esa persona, ¿va? Yo no engaño. Aunque usted no me lo cree. Pero cuando solo estoy intentando, o sea, y le dije, ¿querés ser mi novia? Y... Porque ya pasó dos veces. Le dije, ¿querés ser mi novia? Pero no... Y nunca la llegué a amar. Entonces, a mí se me... Era como andar con una relación de amigos con derechos, pues yo le dije que fuera mi novia. Por lo tanto, era mi novia, pero yo no la amaba. Pero, pienso yo que en ese caso es mejor ser sincero con la persona y decirle, mejor intentémoslo. Yo quiero ver si con el tiempo se llega a dar algo más. Pero si uno le dice, quiero que seas mi novia, pero la está ilusionando y aunque él no la quiera, ahí está destrozando a la... ¿Vos no has sido infiel ni una vez? ¿Todas las veces? Yo, yo no, porque en realidad yo soy sincero en decir esto, de que yo no he andado con una persona en realidad así de bastante tiempo y cuando he tenido a mi persona, pues le he sido fiel. Y cuando, cuando no, pues yo soy claro en decirle, mira, quiero que tengamos lo que tenemos que tener. Amigos con derechos. O amigos con derechos. Yo soy claro en decirlo. Pero así de decir... ¿Y qué te dicen cuando ya decís? Ah, pochito. Pero mira, Danielita. Díjate que yo como mujer, ustedes están platicando de eso, pero no me pregunten a mí que yo soy mujer. Ay, sí, yo soy mujer. Bueno, pa' mayosa. ¿Vos has sido infiel? No. Y no, te da un poquito de pena. No, no he sido infiel. Cuando tengo mi pareja, no soy infiel. Aunque así me guste alguien más, pero no, yo ahí estoy con mi pareja, mejor va. Pero mira, pues, la pregunta que le hiciste a Pimpocho, que por qué él ha sido infiel y a la mujer que no sé qué. Pero si el pecado es grande, el que se le pone enfrente. Sí, tienes razón. A la mujer se le pone más grande. Y no, y mira, pues, si vos decís amigos con derechos y después le pido ser su novia y ahí en el camino tal vez funciona. No, yo como mujer prefiero que me digan la verdad y decir, no, fíjate que mejor solo amigos y nada más. Sí, pero considero yo como... Por si funciona, no, porque en eso la chava se ilusiona. ¿Y vos la desilusionas? Sí. O sea, yo le entiendo que ustedes son mujeres, vamos, chava, pero ustedes entiendan también que nosotros somos hombres. Ya la robos. Los chavos que me están viendo no me dejarán mentir. Siempre llegamos a una etapa donde queremos casar a cualquier tipo de mujer. A lo que venga, démosle. Todos los patos. Es raro, mira, el que me diga que no lo ha hecho. Porque sí lo hemos hecho y el que no lo haga, que tire la primera piedra. Nos vemos hasta la próxima. Ah, nos vemos, fue mucha. El chisme está bueno. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!